El que tú y la conoces El que no quiere y se denverá El que tú y la necesitas Y te llamarán y te amarán Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento Nos ayuden Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe A reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Lo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Vayamos a vivir nuestra Eucaristía Nuestra celebración ha terminado Demos gracias a Dios Que Dios los bendiga Pase Daniel Palabra Todopoderoso Pase Abra Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.